I've ever held and I can't keep it all Won't you take it all Let's go back to when you didn't know me Yeah, I'll come to you Hola, buenas y muchitas y muchitos, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy les voy a hacer un maquillaje de calavera, un poco sangrienta, pero es solamente la mitad de aquí Así que bueno, espero que si les guste, el maquillaje que traigo lo hice en la IAM Facebook, niñas Si quieren pasarse para allá, pueden ir a ver el paso a paso de este maquillaje O si no, puede ser opcional cualquier maquillaje que ustedes gusten Así que bueno, si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que no se pierdan ningún video tutorial Y también activen su campanita, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video de maquillaje o pues video de cualquier cosa Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con el tutorial Ok niñas, voy a estar utilizando esta masilla que está aquí Y también lo pueden hacer con de harina o algo así, o con papel higiénico también lo hacen Entonces voy a estar cogiendo una brocha, pues voy a hacer una brocha así Voy a coger la masilla y voy a agarrar un poco de masa Y construyendo una, como si se me estaría descascarando una parte de mi rostro Entonces voy a alejarme ahí Ando con un sueño que no se imaginan Entonces lo voy a estar tratando de poner así por aquí Solo que para que se adhiera la piel tienen que medio apretarle y tener paciencia pues Porque si no, no da Entonces de este lado lo estoy aplicando aquí como otra cosa niñas Para que se pegotea ahí Entonces aquí vamos a hacerle algo así Así Más o menos Pues hasta acá arriba lo quitamos Ok, haciendo esta brocha de aquí Y voy a estar tratando de quitar el exceso del medio Para hacer como una, como si fuese una herida Así como pueden ver ahí De esta manera Lo van quitando Poco a poco Antes de sellarlo con polvo voy a estar utilizando esta paleta de aquí Que es de E-Magic Aquí está Y voy a estar utilizando más o menos los colores que A mi piel Vamos a combinarlos Que sería este de aquí Entonces ahí voy como que un poco de los dos Así como medio rosado Voy a hacer una mezcla aquí en mi mano Entre ese color Para que más o menos se Se haga un colorcillo Normal Ok, ya puse ese color más o menos rosa niñas Ahora lo que voy a hacer es De esta paleta de aquí de E-Magic También voy a estar agarrando el color blanco Entonces el color blanco lo voy a estar colocando Pues aquí niñas Y vamos a estar difuminándolo Voy a estar cogiendo este Esta brocha que está aquí Y voy a empezar a poner el blanco a difuminarlo Lo malo de esto Es que está un poquito manchado de rojo Pero no importa porque Este Después lo voy a sellar con polvo blanco Y se va a perder esos rojillos Y con una esponjita Vámonos a estar Difuminando Todo este blanco Ok Ahora después de eso Vamos a sellarlo con polvo blanco Con la ayuda de la misma esponjita Voy a estar Chichichín Sellando Todo mi La parte de aquí De la boca La mandíbula Cogiendo esta sombra marrón clara Y también vamos a utilizar La sombra oscura también Entonces ahí voy a estar Dándole como Un Aquí Como una Un dibujo de Como un sombreado de calavera Así como que toda vieja Toda podrida Entonces ahí poquito a poquito Así como que Un sombreadillo De esta manera Unas cosas De esta manera O sea como unos sombreados Ok Vamos a hacer primero Esto niñas De esta manera Ok Bueno Ahí ya lo dejamos así Más o menos voy a venir por aquí Porque aquí voy a difuminar con negro Entonces aquí con una sombra negra Vamos a estar Dándole con Un sombreado Miren lo mismo Así Vean Con esta brocha Y con el color Ese medio marroncillo Voy a estar poniendo aquí Así como un sombreado Voy a estar haciendo Una línea aquí Y otra línea ahí Niñas Bueno niñas Aquí le van a estar Pintando con un delineador O con Con las sombras Que se activan Con el agua Y la verdad Es que aquí Sufro porque pica Entonces ahí Con este delineador Yo lo voy a estar haciendo Voy a hacerme unos dientes Entonces empezamos Por aquí Así Aquí Niñas Y listo Ya terminé de hacerlo Todo Niñas De esta manera Ahora Bueno Al último Nomás le voy a hacer aquí Hay uno más Y aquí también Otro más En la parte de aquí Para que se noten Más los dientes Le coloqué Un poquito De blanco De esta paleta Y así Uno por uno Para que quede De esta manera Entonces ahora Si vamos a agarrar El que es De las Sombras Que se activan Con el agua Voy a estar aquí Poniendo Y pintando Todo esto Y subiendo Niñas De esta manera Aquí también Así Van a hacer Como una Suave Línea Y ahora Lo voy a A pintar De negro Todo eso De esta manera Y aquí también Van a hacer lo mismo Unos Pequeños Tracitos Así Ok Ok Nada para ver Tan bien Pero pues Voy a tratar De Pintar todo Para que no se vea Descolorido Voy a venir Con una brocha De estas Que es este De pelo natural Y voy a estar Aplicando Lo que es El glitter En la nariz Ahí De esta manera Según yo va quedando Bien No me juzguen Ahora en la herida De aquí Supuestamente Voy a estar colocando Sombra negra En toda Esta parte De aquí Niñas Así A toquecitos Así Niñas Bueno Más o menos Ya cuando lo tengamos Así Esto Ahí Ahora A los lados Voy a estar Colocándole Alguna sombra Media Rosada Digamos Colocando Esta sombra De aquí Mejor roja Y voy a ponerle Rosada Pero mejor Así A toquecillos Así Vean Con la sombra Roja Voy a estar Haciendo Como que Unos Levantando Para encima Con la brocha Así De esta manera Vean Así Como si Estaría Como que Despegándose De encima La verdad No sé Que chingado Estoy haciendo Pero bueno La cosa Que salga Bien Voy a Colocar Sombra Marrón Aquí Difuminarlo Así Vean De esta manera Y en el otro lado También hacemos Lo mismo Aquí Y aquí Así como Una curva Así 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 Porque la verdad Es que no sé Que estaré Haciendo Bueno La cosa Que sea medio De Halloween Ok niñas Ahora voy a estar Utilizando Sangre Falsa Y vamos a estar Colocándolo Ok Así Como pueden ver Ahí Así En medio Donde estaba El Como se llama La línea negra Y Listo Ah Se me manchó Un diente Me muero Niñas Bueno niñas Así que sería Este look Espero les haya gustado Les mando un besote Gracias por verme Hasta este punto Así que bueno niñas El resultado De este maquillaje Sería esto Espero que si les haya gustado Gracias por verme Hasta este punto Entonces Pues si les gustó No olviden dejar Sus deditos arriba Compartan el tutorial Si pues les gustó Les mando un besote Gracias por verme Y nos vemos Hasta el próximo video